En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quienes hermanos aquí, Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestras explicaciones, meditaciones sobre la sabiduría cristiana, apoyándonos en el librito de San Antonio María Claret. En esta charla 36, continuamos el tema de la Eucaristía, que es el más grande don que Dios nos ha dejado para nuestra salvación. El que come mi cuerpo, vive mi sangre, tiene la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el que no come, no tiene la vida eterna. Miren todo el capítulo 6 de San Juan, a partir del versículo 50, el siguiente nos habla de este tema. Hoy vamos a ver un poco lo que dice la Sagrada Biblia acerca de este tema muy importante. Quiero también que sepan que los paganos, los fariseos, los anticristianos rápidamente calumniaron a los cristianos de matar niños, comer su carne, etc. Calumnias terribles. Por eso hay muy poco, muy poco en la Biblia acerca de la Eucaristía. De hecho, durante varios siglos, durante las persecuciones, había la ley del arcano. Es decir, explicaban eso únicamente a los catecúmenos, los que iban a ser bautizados, pero ya convencidos y cristianizados, y no lo decían a cualquiera. Por eso hacían sacar de la misa a todos los que se preparaban al bautismo después del credo, los sacaban de la misa porque no sabían todavía qué pasaba en el altar, no sabían de este misterio. Bien, ustedes saben que el que instituyó la Eucaristía es Cristo mismo, nuestro Señor. Siglos antes, siglos antes, desde Abel el Justo, hasta Moisés y todos los profetas, y se sacrificaban corderos. Estos corderos sacrificados eran figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante saber esto. Por ejemplo, cuando Moisés, al salir de Egipto, recibió de Dios la orden de sacrificar un Cordero, que cada familia, dos familias pobres, un cordero, untan los tinteles de sus puertas con la sangre, para que el ángel exterminador no entrara en sus casas y no matara a sus hijos. Vemos esto en el Íxodo, por ejemplo, capítulo 12, 1 a 14. Se anuncia en la inmolación del Cordero Pascual. Entonces, los judíos, desde Moisés hasta Cristo, cada año sacrificaban el Cordero, comían su carne. Y nuestro Señor va a sustituir el sacrificio de su vida con lo de los animales. Y el Jueves Santo, al comer el Cordero con los apóstoles, lo que llamamos la Última Cena, que no es una cena profana, es una religiosa, va a como injertar el culto del Nuevo Testamento en el culto del Antiguo Testamento. Durante esta comida del Cordero, nuestro Señor va a instituir el culto del Nuevo Testamento, el sacrificio en su sangre. En San Marcos 14, 22, dice, Mientras estaban comiendo el Cordero, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomad y comed, este es mi cuerpo. En San Lucas, 22, 19, Tomó pan, dio gracias, lo partió, se lo dio, diciendo, Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. Con esas palabras, daba poder a los apóstoles de consagrar su cuerpo y su sangre. Entonces, nuestro Señor tomó el pan y lo bendijo, y dijo, Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes, por muchos. Hagan esto en memoria mía. También tenemos San Mateo, 26, 26, que dice, Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, dándoselos a los discípulos, y dijo, Tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomando un cáliz, y dando gracias, se lo dio, diciendo, Bebé de él todos, que esta es mi sangre de la alianza, de la alianza del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos, pero la remisión de los pecados será derramada por muchos. Entonces, la sangre de la alianza, como Moisés, cuando sacó el pueblo de Egipto, en Sinai, hizo un pacto con Dios, con la sangre del Cordero, y bien aquí Cristo va a hacer un pacto nuevo en su sangre. Veamos un poquito este tema, es muy hermoso, muy hermoso. El momento más solemne de la vida de Jesús, no se puede determinar la parte concreta de la cena en que tuvo lugar la institución del Eucaristía, pero lo hizo durante. El Eucaristía nos dice que durante la cena, el Señor tomó el pan, bendijo, lo partió, dándoselos, diciendo, Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, cáliz de mi sangre, para la nueva alianza, para la nueva alianza, es algo muy importante, el cáliz de mi alianza, este es el cáliz de mi sangre. Él no dijo, esto representa, dijo, esto es, esto es, esto es mi sangre. Esto es mi sangre, en griego, aima, es la sangre. Onau, fagrodil, en arameo, esta cosa que tengo en la mano, es mi cuerpo, dado por ustedes y por muchos. La palabra en la misión de los pecados, son propias de San Mateo, se hace, porque Cristo da su vida, su sangre, para la remisión de los, de los pecados. Entonces, Cristo en esta Santa Cena, y bien, al instituir la Eucaristía, va a abrogar, va a abrogar, el Antiguo Testamento, Cristo cancela, ahora la Alianza Antigua, o Testamento Antiguo, inaugura el Nuevo Testamento. Los tres sinópticos, saludan a este Nuevo Testamento, Alianza, sellada en la sangre de Cristo. El Maestro Jesús, al pronunciar estas palabras, piensa en la efusión de su sangre, que va a tener lugar, el día siguiente, del Viernes Santo, del Calvario. Y el fruto, es universal, por muchos, por muchos, en lo concreto, Cristo, San Pablo, también nos dice, Dios quiere la salvación de todos, pero como todos, por gracia, no van a aceptar, entonces muchos se salvarán, si aceptan, a Cristo. Y vemos también aquí, la confirmación, del anuncio, del Bautista, al presentar, al Cordero, que quita, los pecados, del mundo. Este Cordero, que quita, a los pecados, del mundo, es Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, Jesús dio su vida en la cruz, por nosotros, el Viernes Santo, nosotros, no estábamos allí, entonces, ¿qué pasa? Bien, pasa que, instituyó, la Eucaristía, como sacramento, y como sacrificio, sacrificio, de nueva alianza, sacrificio de adoración, sacrificio de adacción, de gracias, sacrificio de propiciación, o pedir perdón, nuestros pecados, expiación de nuestros pecados, y sacrificio de petición, también. Esto es, la misa como sacrificio, entonces, uno debe escuchar misa, asistir la misa, aunque no comulgue, o no pueda comulgar, por tal o tal, razón, razón, entonces, el hecho de, asistir la misa, es como si estuviera, adelante, la cruz de Cristo, el Viernes Santo. Es muy importante, y por gracia, el demonio mediante Lutero, ha destruido, el sacrificio cristiano, cambiándolo, una santa cena, o comida vacía, de un pastor, que no es sacerdote, y no puede consagrar, solo los sacerdotes, los obispos, que son sacerdotes mayores, y los sacerdotes, pueden consagrar, el cuerpo sagre de Cristo, nadie más, puede consagrar esto, y hoy, estos locos de Alemania, quieren que, también mujeres, sacerdotes, etcétera, y bien, como la mujer, colaboró en la salvación, los hombres, siendo la Virgen María, Madre de Salvador, sin embargo, nuestro Señor, no la ha elegido, como, como sacerdote. Aquí, hermanos, cuídense de las Biblias falsas, Biblias protestantes, especialmente, la de los chicos de Jehová, será que dicen, esto, representa mi cuerpo, no, no, Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, yo digo, un preso en la cárcel, puede morir de hambre, y tener un toro, asado, con una fuente de agua cristalina, en el muro pintada, no es toro, no es agua, representa agua, Cristo dijo, no dijo esto, representa, dijo, esto es mi cuerpo, tuto es y tuto somamo, esto es mi cuerpo, dijo, dice el Evangelio en griego. ¿Cómo hacían los primeros cristianos? bien, los primeros cristianos, acudían asiduamente, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, y a las oraciones, entonces, eran practicantes, no eran de esos indiferentes, católicos de hoy, pobres de nosotros, ¿no? acudían asiduamente, a la enseñanza, a la prédica, al catecismo, a la formación, a la comunión, a la fracción del pan, la fracción del pan, y bien, es la misa, en el Evangelio, no se utiliza la premisa todavía, se dice fracción del pan, y a las oraciones, a las oraciones, hechos, esto es hechos 2.42, hechos 27, 20, el primer día de la semana, estando nosotros, reunidos, para la fracción del pan, Pablo, que pensaba marchar, el día siguiente, conversó largo, en la noche, con los discípulos, hechos, entonces, el primer día de la semana, es domingo, y vemos que, el domingo, tomó, el lugar del sábado, debido a que Cristo, recitó hoy, los adventistas, y otros, quieren ser sabatistas, sábado, pero sábado, los apóstoles, si, el sábado, predicada a los judíos, pero el domingo, se juntaban los, los cristianos, acerca de la eucaristía, en San Pablo, tenemos el, primera con Dios, 11, del 10, y 33, habla de este tema, que es muy importante, muy importante, los primeros cristianos, dije, se acudían, a la fracción, del pan, y esta, eucaristía, esa solta, necesaria, para tener, una vida sobrenatural, Jesús dijo, en verdad, en verdad, os digo, si no comes, la carne del hijo del hombre, no bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros, entonces, el que no comulga, el que no comulga, años y años, no tiene vida espiritual, y por desgracia, está en riesgo, de perdición, puesto que, el que no come mi cuerpo, no tiene, no termina eterna, dice el Señor, también, es germen, de resurrección gloriosa, el que come mi carne, y vive mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo respliré, el último día, San Juan, capítulo 6, 51 a 58, muy, muy interesante, la eucaristía, nos une con Cristo, el que come mi carne, y vive mi sangre, permanece en mí, yo en él, lo mismo, que me ha enviado el Padre, que vive, yo vivo por el Padre, también, el que me coma, vivirá por mí, San Juan 6, 56, 1 Corintios 10, 16, el cáliz de bendición, que bendecimos, no es acaso comunión, con la sangre de Cristo, y el pan, que partimos, no es comunión, con el cuerpo de Cristo, es claro que sí, es fuente de amor, de amor fraterno, la eucaristía, unifica, unifica, es fuente de amor, fraterno, entonces, 1 Corintios, lo dije ya, 1 Corintios 11, 17, al dar estas disposiciones, no alabo, no alabo, vuestras asambleas, que os hacen, etc, dice, coman, y tengan, la paz, entre vosotros, coman el cuerpo de Cristo, tengan la paz, ahora, para comulgar, dignamente, con fruto, hace falta vivir, en gracias de Dios, y nunca, en pecado, cada vez, que coméis este pan, vivéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga, 1 Corintios 11, 26, que los hermanos, la eucaristía, de suma importancia, por eso, tenemos el respeto, grande respeto, a la eucaristía, recibirla, con la de siempre, en gracias de Dios, es decir, sin pecado mortal, no alejarnos tampoco, por pequeños pecados veniales, que quedan borrados, y nos acercamos, con arrepentimiento, pero nunca, en pecado mortal, y lo normal, es recibirla, de rodilla, en la boca, con mucho respeto, y patena, y no como hacen, estos criptos protestantes, que quieren hoy, destruir todo, que Dios los bendiga, y vive el sacramento, y vive el sacramento.